Bueno, en estos momentos nos encontramos con el diputado Quintín Quintero. Señor Quintín, la comunidad vallenata se pregunta ¿Qué está pasando con la maquinaria amarilla que el departamento del Cesar tiene? Se ve que las veredas y corregimientos del municipio de Valledupar están afectadas, las vías terciarias y no se están dando soluciones teniendo maquinaria amarilla. ¿Qué se está haciendo con todo esto? ¿Qué se hizo con esta inversión? Bueno, infortunadamente yo creo que han colocado a la institución o el instituto menos apropiado a manejar este tipo de recursos. Lo está manejando hoy o desde el inicio el CDT ganadero que desde el punto de vista técnico es único y exclusivamente para ciencia y tecnología pero se han dedicado exclusivamente al manejo de tres bancos de maquinaria porque son tres, los que existen en la gobernación del departamento del Cesar. Dos comprados por el departamento, ambos en el gobierno Monsalvo uno en su primer gobierno, otro en su segundo gobierno y uno que regaló la nación en su momento. Son tres bancos de maquinaria que al fin y al cabo nunca se sabe dónde están operando. Nunca le funcionan los GPS para saber dónde están exactamente. Hay críticas, hay quejas de que ciertos hacendados, cierta gente cercana al gobierno departamental, a los funcionarios, lo que hacen es beneficiarse en sus fincas o en las fincas de los amigos para poder beneficiarse con este tipo de maquinaria amarilla que ha sido adquirida por el departamento del Cesar precisamente con recursos de la sobretasa a la CPM. Nosotros hemos sido muy críticos en esto. Nunca, nunca nos han determinado con claridad desde el CET ganadero de dónde se encuentran la gran cantidad de máquinas. Siempre nos salen con unos inconvenientes. Nunca sabemos cuántas horas tiene un bulldozer, cuántas horas tiene una pajarita, como lo llaman, cuántas horas tiene una retroexcavadora, cuántas horas lleva un volteo en su diario trabajo, como lo están manifestando. Muchos se critican de que los convenios no corresponden a la verdadera ayuda que debe dar el departamento del Cesar. ¿En qué está mejorando realmente en las vías terciarias esos tres bancos de maquinaria que hoy tenemos? Hoy, sin duda, vemos el tema de las inundaciones, que es en todo el país. El ideal lo viene diciendo hace cuatro o cinco meses. El departamento del Cesar, hoy es el único departamento, el único departamento, escuchen esto, de Colombia, que no ha ejecutado el presupuesto que tiene el departamento en el tema de riesgos, la oficina de riesgos departamentales, que son entre 500 y 700 millones de pesos en cada uno de los municipios del departamento del Cesar. Hemos encontrado a lo largo y ancho del departamento del Cesar inundaciones. Bueno, eso es lo que señala el diputado Quintín Quintero acerca de las maquinarias amarillas, las cuales se ven que no están trabajando, no están adecuando las vías terciarias que se necesitan en el municipio y en el departamento del Cesar, y también con respecto a las alertas de riesgo que se están dando por la ola invernal aquí en todo el departamento, donde se ve que la comunidad vallenata y la comunidad cesarense es la más afectada y no se están implementando estrategias para beneficiar a esta comunidad. Para Noticias JM, Yarín Espíritu.